Queridos periodistas y equipo que los acompañan, muy feliz día. Como Obispo de Mar del Plata, en este contexto particular que nos toca este año, quiero desearles un feliz día. Otros años lo hemos compartido aquí en algún salón grande del Obispado, con mate, con café, con algunas galletitas caseras. Este año nos toca la realidad de la pandemia, la realidad del aislamiento, y por eso a través de este simple y humilde video, quiero desearles realmente feliz día. Y animarlos a que continúen adelante con esta hermosa y fecunda tarea de comunicar, transmitir historias que realmente son constructivas y van reflejando la realidad del día a día. Animarlos en este tiempo particular de pandemia, donde también para ustedes muchas cosas se han dificultado, para ustedes que muchas veces están en primera línea, como nos hemos encontrado en algunos lugares, en algunos ámbitos. Que al celebrar el Día del Periodista, el Señor los ilumine, los acompañe, los proteja a ustedes, a su familia, y la hermosa y fecunda tarea de comunicar. Comunicar lo que nos pasa para poder realmente construir un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más fraterno. Que el Señor los bendiga, muy feliz Día del Periodista, para ustedes y los equipos técnicos y auxiliares que los acompañan, para que la tarea de ustedes realmente pueda ser llevada adelante. Bendiciones.